Hola, soy Santi, tu biólogo y microbiólogo. Bienvenido a Biología sin Censura, el lugar donde descubrirás la ciencia detrás de la vida. Y hoy vamos a hablar sobre los pájaros. ¡Ah! Esa es mi película favorita de dinosaurios. ¡Qué buen comentario! Si no entendiste la referencia, lo que tienes que saber es que los pájaros son dinosaurios. Sí, no todos los dinosaurios se extinguieron. Así que si eres lo suficientemente viejo, fuiste engañado en la primaria. Pero ese es un tema para otro video. Hoy vamos a hablar sobre algo muy particular que sucede en Australia en la temporada de primavera. Se conoce como la temporada de zuping, que al español sería traducido algo así como la temporada de empicada. Para que me entiendas a qué me refiero. ¿Será que la película de Hitchcock inspirada en la historia de la escritora inglesa Dumbledore tendrá algo de cierto? Bueno, la verdad es que hablar de pájaros atacando a la gente no deja de ser sensacionalista. Y mucho más si pensamos en la historia de los pájaros, donde supuestamente estos dichosos animales quieren matar a los humanos. Lo cierto es que en Australia sí hay un dinosaurio que entre finales de agosto y mediados de octubre ataca a la gente. Se trata del magpie, conocido en español como la urraca australiana. Sonará un poco gracioso, pero muchos australianos le tienen terror a esta ave. Y sí, supongo que esto no contribuye al estereotipo que ya se tiene Australia como un país donde todo quiere matarte. Incluso los koalas. Lo cierto es que los ataques causados por estas aves se han hecho muy famosos y conocidos a lo largo de los años, por lo que incluso han llegado a afectar la forma en que los australianos interactúan con el entorno. Y como tal, no es raro ver ciclistas usando esto. Y seguramente estás muy interesado en los ataques, pero más allá del sensacionalismo que ha hecho famosas a estas aves, esto es biología sin censura. Así que antes de eso hablemos un poquito sobre la biología de estos animales. La urraca australiana es una ave nativa de Australia y del sur de Papua Nueva Guinea, e históricamente fue considerada como tres especies diferentes. Sin embargo, observaciones en el tiempo demostraron que los individuos de las diferentes especies se cruzaban entre sí, es decir, que dejaban descendencia. Y debido a esto, finalmente en 1969, el ornitólogo Julian Ford tomó la decisión de agrupar todas las especies dentro de una sola. Para entender un poco por qué se tomó esta decisión, hay que comprender un poquito sobre qué es una especie. Esto es un tema un tanto complicado y por lo tanto me podría pasar aquí toda la tarde debatiendo sobre qué es una especie. Pero para hacerlo un poco más sencillo, en este momento nos interesa la definición biológica de especie. La especie biológica se define como poblaciones de individuos que pueden compartir características entre ellos y se reproducen entre ellos dejando descendencia. Es decir, que lo que diferencia una especie de otra es que hay aislamiento reproductivo entre ambas especies. Recurriendo a este concepto, entonces se agrupó al magpie dentro de una sola especie, que hoy en día se considera tiene más o menos entre ocho y nueve subespecies. ¿Y qué tal esto? El nombre científico del ave es Hypnorrina Tibicen, sin embargo en la literatura es aceptado y se encuentra el nombre Craticus Tibicen. Entonces, un ave que tiene doble identidad, nueve subespecies y que además ataca a los humanos suena muy interesante, ¿no lo creen? Pero aún hay más. Esta es un ave de unos 37 a 43 centímetros de alto. Tiene unas alas con una envergadura de entre 65 a 85 centímetros y un peso corporal que varía entre los 220 y 350 gramos. Su pico tiene una forma de cuña y es de un color blanco azulado con la punta negra. Su plumaje es negro en la cabeza, las alas, las partes inferiores y la punta de la cola y es blanco en los hombros y el respaldo de la cabeza. ¡Ja! Así que esa es la apariencia de este temido dinosaurio. Sin embargo, algo que caracteriza a las aves es su canto y esto es algo de lo que no se habla mucho porque el magpie ha sido víctima del sensacionalismo. Pero ¿qué pasaría si te digo que esta maravillosa ave tiene un canto muy complejo, que de hecho puede variar hasta en cuatro octavas? Es un ave capaz de imitar sonidos de 35 especies diferentes de aves y se ha visto que incluso puede imitar los sonidos de los perros y los caballos. Pero ¿cómo es que una ave tan interesante le causa tanto estrés a los australianos? Bueno, la verdad es que este es un dinosaurio que está en toda Australia, excepto en zonas desérticas muy secas y que tiene una predilección por los campos abiertos, los pastizales y sí, las ciudades. De hecho se adapta muy bien a los entornos urbanos, le encantan los árboles en los campos de golf, los árboles que están regados por la ciudad, los parques, los bosques cercanos, entre muchos otros ambientes a los que se puede adaptar. Y por esto puede ser relativamente fácil encontrarse con estas aves. Pero ¿por qué estas aves no se atacarían? Bueno, básicamente lo hacen por defender a sus crías. Y no se trata de mamás histéricas queriendo defender a sus hijitos, pues de hecho en el 99% de los casos se ha visto que los que atacan son los machos. Así que se trata más bien de papás cascarrabias. Pero eso no es todo, hay de hecho varios tipos de ataque. Se ha comprobado que estas aves pueden atacar tanto a ciclistas como a peatones y que tienen predilección por uno o el otro. Además, son animales con muy buena memoria y pueden llegar a atacar repetidamente a una misma persona si es que la consideran una gran amenaza. Pero además de esto, los ataques tienen niveles. El nivel más básico es cuando hay un llamado de alerta y el ave se acerca desde una distancia prudencial, es decir, no alcanza a tener contacto con la persona. El siguiente nivel sería un swooping o ataque en picada, en donde el ave llega por detrás o por el lado y básicamente puede picotearte en el cuello, la cara, las orejas o los ojos. ¡Qué heavy! Y hay otro tipo de ataque menos común en el que básicamente el ave se lanza en picada hacia la cabeza de los ciclistas y los golpea con su pecho en la cabeza. Pero tranquilos, no se preocupen. La verdad es que los ataques no suelen ser graves. Bueno, con excepción de algunos contados casos, en donde algunos bellos ojitos han sufrido las consecuencias, pero lo que sí es cierto es que cuando atacan a los ciclistas, esto puede generar que el ciclista pierda el control de su bicicleta y se pueda accidentar. Entonces, ¿cómo defenderse? Los ciclistas creativamente han adoptado la solución de verse como erizos colocando una especie de palos en sus cascos y además, aunque no lo creas, hay una página de alerta en tiempo real que fue creada para que los australianos reporten los ataques ayudándolos a ver en qué calle se pueden encontrar con un magpie agresivo. Ok, pero hagamos un pequeño ejercicio, ¿les parece? Esto no va a darnos datos exactos, pero sí nos puede dar una idea aproximada. Tengamos en cuenta que el mayor porcentaje de la población australiana está en los estados de Queensland, Victoria y New South Wales. Más o menos el 78% de los australianos viven en estas tres zonas del país y suman un promedio de 19.713.800 habitantes. Más o menos hasta el día de ayer, que era primero de octubre del 2019, se reportaban en estos tres estados 2.201 casos de ataques. Entonces, esto nos indica que sólo el 0.01% de los australianos viviendo en las zonas más pobladas del país están siendo atacados. Así que pájaros australianos atacando a la gente es más un tema sensacionalista y por tanto la lección de este video es que debemos aprender más sobre la biología de los organismos y sobre lo maravilloso que es el mundo, más allá de los sensacionalismos que los periódicos o la televisión quieran vendernos. De hecho, hay algo de lo que no se habla mucho y es que las poblaciones de estas aves se están viendo disminuidas cada vez más y de hecho deberían buscarse estrategias de conservación para ayudarlas. Entonces, cada vez que veas alguna noticia sospechosa sobre un animal alien o un animal haciendo algo extraño, piénsalo dos veces y busca más información para informarte un poco más al respecto. Recuerda que esto es Biología sin Censura, el canal donde descubrirás la ciencia detrás de la vida. Si te ha gustado este video dale like y si no, también dale like y compártelo para que más personas aprendan sobre las misteriosas aves que atacan a las personas en Australia. Muchas gracias por verme y nos vemos a la próxima. Ah, por cierto, se me había olvidado mencionar, si has llegado hasta este punto del video seguramente quieras participar en el concurso de memes científicos. La idea es que ustedes me envíen sus memes o memes que encuentren que les hagan gracia, que tengan que ver con temas de Biología y los envíen a mi cuenta de Instagram o al Facebook y al final del siguiente video colocaré un par de memes que me hayan parecido buenos. La idea es que ahora en adelante al final de cada video tus memes puedan ser los que salgan. Nos vemos a la próxima.